Como tenemos un tiempo limitado, quería tratar de fijar por lo menos o dar dos mensajes. Nosotros hablábamos o queríamos hablar de Big Data usable y queríamos hablar también de predicción. ¿Usable por qué? Pues porque al final, cuando la gente habla de Big Data, el término es tan amplio, a mí me recuerda a los viejos tiempos cuando se hablaba de CRM, que hace que no se vean utilidades de negocio o cueste verlas. Por eso quería fijar un poco ese término de Big Data usable. ¿Y hablar de predictivo por qué? Pues porque al final la predicción es una forma de utilizar los datos de un alto valor y por lo tanto a mayor aporte a negocio. Nosotros siempre buscamos, o sea, nuestro enfoque no es tanto marketing o publicidad, sino buscar cómo el marketing o la publicidad apoyan al negocio. Yo tuve la suerte de estar en el foro Big Data y esta fue la última slide que puse en el primero. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de Big Data, pues nos liábamos, empezábamos a decir, bueno, ¿y qué es Big Data? ¿qué no es Big Data? Al final yo decía, hombre, Big Data es tratamiento en paralelo, ¿no? Automatizado de un volumen de datos muy alto. Claro, manejar estos coches autoconducidos requieren de esas tecnologías Big Data, pero ¿y en el marketing, no? Y en el marketing decíamos, si esto ya hablábamos de CRM, de gases de datos, de modelos predictivos, ya hablábamos en el pasado. Y sí que nos centramos mucho, ya hace dos años y hoy he visto que también bastante, en toda la parte de programática. Sí es cierto, y ahora me retracto, porque en aquel momento, pues, decíamos, discutíamos qué era y qué no era, qué diferencias había entre Big Data o lo que llamábamos antes Business Intelligence. Y sí que es verdad que hay, como podéis ver, una tendencia exponencial y sobre todo un tema de dato usable y dato no usable, que para mí es un poco la clave. O sea, datos hay muchos. Constantemente oímos, ¿no? Gente que, oye, trato de ver todas las fuentes posibles de información. Esto nos pasaba antes en el CRM. Tratábamos de juntar todas las fuentes de información y no discriminar los datos usables de los no usables. Y, de hecho, queríamos acabar con algún ejemplo de cómo realmente hacer algo usable que probablemente no utilice todas las fuentes de información posibles, ni muchísimo menos, pero sí pueda dar una ventaja de negocio, ¿no? Al final, con lo que me quedo yo, si intento comparar la evolución desde el Business Intelligence hacia el Big Data, son con estos, ¿no? Velocidad, calidad de datos y la base de datos. ¿Qué significa? Al final, ¿qué me aporta por introducir el concepto de predicción? El tener más velocidad y el permitir datos sin procesar, ¿me permite en qué? Pues en tiempo real hacer cosas. Por lo tanto, predecir en tiempo real y tomar acciones en tiempo real. Esto es algo que antes, efectivamente, no existía. Sí que había predicción, pero no en tiempo real. O más difícil, con un volumen de datos alto, ¿no? En contra, ¿qué tienes? Pues la infraestructura. Todo esto, y lo ha comentado antes un compañero, tiene un coste, ¿no? Luego, al final, ¿cuáles son las preguntas? Para saber si de verdad necesitas, y yo voy a centrarme más en la parte más del marketing y más en concreto en la publicidad, ¿no? Para ver si necesitas Big Data o no, al final tenías que hacer estas preguntas, ¿no? Primero, si tienes suficiente volumen de datos, y ponía entre paréntesis usable, volumen de datos va a haber muchos, sensores, redes sociales, tal, pero ¿sabes utilizarlos? Y esto enlaza con la cuarta pregunta. ¿Tienes identificada una mejora competitiva? Porque al final, ¿para qué hacemos todo esto? Pues para tener una ventaja competitiva. Si sabes qué vas a hacer con esos datos, puede tener sentido. Si no, ¿qué ocurre? Tampoco está mal. Yo he visto herramientas muy buenas de buceo en datos para tratar de sacar información, para tratar de sacar patrones, para sacar conocimiento. Bueno, eso es otra aproximación. Pero si ya sabes para qué quieres utilizar los datos, tienes más posibilidades de decidir o saber decidir si tienes que montar o invertir, que son los dos puntos intermedios, en un sistema de Big Data. Recursos, infraestructura, pensar. O sea, hay un tema tecnológico y hay un tema de recursos y perfiles, ¿no? Volviendo al tema que comentaba de predicción. Si veis en el gráfico de la izquierda, no se lee, pero al final lo que quería demostrar es el grado de inteligencia va, en el eje de abajo tenéis el grado de inteligencia, valor de negocio. El valor de negocio de reportes, análisis de información básico, es relativamente pequeño. El valor de negocio de la predicción estaría situado, donde veis el círculo rojo, arriba, ¿no? Por eso hablaba antes de predicción. Y decís, hombre, esto es algo nuevo. Predicción lo han hecho los bancos. Lo han hecho los bancos toda la vida, sus sistemas de scoring. ¿Quién hace predicción ahora, en tiempo real? ¿Y quién saca de verdad un provecho enorme de la predicción? Pues Amazon, por ejemplo. Es que no todas las empresas son Amazon, ¿no? Amazon puede permitirse el lujo de invertir brutalmente en tecnología, en servidores, en perfiles, en equipos. Y ellos hablan de que el 30% de las ventas vienen de los algoritmos de predicción. Con lo cual he destacado que el aporte, yo no sé si será un 30% o será otro, pero he destacado que el aporte es altísimo, ¿no? Es importante. Luego, la parte de predicción me parece interesante. Pero vuelvo y empiezo a bucear en ejemplos de marketing. Ejemplos que he visto de utilización de Big Data. Sale el caso de Disney, de los parques Disney. Para mí esto es un ejemplo de marketing, no tanto de publicidad. ¿Por qué? Porque lo que hablan es de su pulsera, la Magic Fan, que al final es una pulsera que capta un montón de información. ¿Por qué? Porque te vale como llave para entrar en la habitación. Incluso la vinculan con un método de pago. ¿Qué significa eso? Saben cuándo entras, cuándo sales de la habitación, los horarios, qué compras, dónde lo compras. Esto proporciona mucha información. No estamos hablando tanto de publicidad, estamos hablando de marketing en sentido amplio. Porque lo que les sirve es para qué. Para redefinir producto, ver si las ofertas son buenas, ver si la gente va a un restaurante y no va a otro. Todo eso entraría dentro del marketing, no tanto de la publicidad. Luego, digo, bueno, a ver si encontramos algún ejemplo más de publicidad. Temas de seguros de automóviles. Hay empresas, tradicionalmente, decían, hombre, pues calcular la prima. Joder, utilizas un montón de variables, ¿no? Utilizas edad del conductor, utilizas zona donde vive, coche, utilización del vehículo, un montón de datos, ¿no? ¿Para qué? Para poder calcular primas. Es verdad que con sensores puedes obtener muchísima más información que te puede ayudar a ajustar mucho mejor una prima. Pero volvemos a lo de antes. Esto estaría dentro de marketing, más en la parte de producto y no tanto en la parte de publicidad. Sí que quería acabar, para dar paso a Enrique, que pudiera contar un ejemplo de tecnología, en la parte más publicitaria de cómo utilizar Big Data para predecir y además de forma usable, o sea, sencilla. No voy a detenerme en la parte de arriba, número uno, a la parte de DMPs. He hablado bastante de DMPs, pero es verdad, los DMPs tienen mucha información valiosa. Tienen información, yo diría, anónima. Antes hablábamos de si son cookies, si no son cookies. Al final, bueno, te está diciendo gente que está navegando, por dónde está navegando, incluso similares. O sea, hay mucha información ahí agregada. Hay otra parte que podríamos integrar, parte dos. Es decir, oye, una persona cuando está navegando por un dispositivo, está haciendo unas determinadas... En esa sesión, esa información la podemos utilizar, ¿para qué? Para mostrar, por ejemplo, un pop-up. Ese pop-up puede mostrar una determinada oferta en función de inteligencia, en función de por dónde ha navegado, qué ha tecleado, qué importe ha metido en una determinada casilla, un montón de cosas. Toda esa inteligencia, si conseguimos un email, lo podemos almacenar en dónde, en un sistema de marketing automision, pero es que podemos relacionar este sistema con el anterior, mandándolo un email o porque tengamos la correlación entre la cookie y el email. Luego, en ese momento, estaríamos ya en predisposición de hacer o de mandar mensajes predictivos, hacer push predictivo. Es decir, oye, a esta persona, porque en esta navegación ha hecho estas cosas, y porque además le he vinculado con una cookie o con cookies que me dicen comportamientos similares de gente, de perfiles similares a él, quiero sacarle en este momento, en tiempo real, tal mensaje. Y para esto hay tecnologías para hacerlo. Igual poder mandar un mensaje vía email o de cualquier otra forma para justo personalizar un mensaje en tiempo real. Aquí sí hablamos... ¿Por qué sí hablamos de Big Data? Porque estamos hablando de mucha velocidad, estamos hablando de tiempo real. Y un poco más allá del concepto de TMP, de simplemente utilizarlo para compra programática. Y con esto quería dar paso precisamente a Enrique para que pudiera comentar un ejemplo de tecnología para poder utilizar este marketing predictivo. Muchas gracias, David. ¿Cuál es el botoncito? ¿Este de aquí a la derecha? Ah, perfecto. Buenos días, señor Enrique Muth. Bueno, esta es la primera slide, pero no voy a empezar por la primera slide. Voy a empezar por lo que he oído hoy, que me ha hecho pensar en el foro de hoy y que me trae una serie de comentarios. Al final esto os lo voy a contar y es rápido, pero quería ponerse en la mesa algunos comentarios relativos a lo que he estado oyendo. Me ha gustado mucho, en general, todas las presentaciones, en especial la de John. Y he visto que hablamos de publicidad. Si cogéis el número último de la revista Publicidad, que lo tendréis alguno de vosotros delante, y miráis al pie, habla de marketing. La publicidad no lo es todo. Marketing. John ha mencionado el CRM, los datos de nuestros clientes, y ha mencionado el DMP. Falta algo entre medias, que es la gestión de esos contactos que todavía no son clientes. La gestión personalizada de la gente que conocemos, que ha estado en contacto con nuestros activos. Llevarles a través de mensajes absolutamente personalizados, de su interés a hacerse unos defensores de nuestra marca. Otro concepto que ha apuntado John al principio y luego se ha callado. ¿Está por aquí, John? ¿Estás aquí? Entonces igual no es tú. A ver. Era John Artolofaga. ¿Eres tú? Joder. Perdona, no te conocía. ¿Has visto? Era aquí. Me ha gustado mucho porque has empezado hablando de B2C y luego te has cortado. Has dicho algo de B2C y te has cortado. Y te has dicho B2C y chas. O eso he entendido, ¿no? Cuando hablamos de marketing y hablamos de compañía, estamos hablando de que la compañía lo que quiere es generar revenue. Y está la publicidad, está el marketing, están las ventas. En el ejemplo que tenéis, habla de una gran compañía que todos conocemos, coreana, me parece que Samsung. Vende muchísimo B2C, pero también vende mucho B2B. ¿Estamos troceados dentro de esos departamentos? ¿Estamos integrados con la gente de ventas? ¿La publicidad que hacemos no afecta a esa gente de ventas? Y por último, dos comentarios más. Hablamos de entornos analógicos y entornos digitales. No existen. Solo hay marketing. Solo hay publicidad. No lo compliquemos. No sé si alguno todavía pensáis que sois analógicos. O alguno se cree que es digital. Solo existe publicidad y marketing. El fútbol es fútbol. Marketing es marketing. Publicidad es publicidad. Con los medios que tenemos en cada momento, mañana tendremos biológicos. Vete tú a saber lo que tendremos dentro de cinco años. Y por último, también muy a pelo de lo que decías en la propuesta de vuestro producto, hablamos de que todos son personas, procesos y tecnologías. Las tecnologías son las herramientas que nos permiten automatizar, basarnos en ellas. Los procesos son la base para implantar esas soluciones. Pero lo importante son las personas capaces de gestionar el cambio. Entonces, en un mundo que cambia tan deprisa, lo que tenéis que ver es si vuestras estructuras siguen siendo igual que hace diez años. Y cómo esos cambios os están afectando. Entendemos, desde Regelo, que el proceso de marketing es un proceso holístico, global, que no se acaba cuando un cliente ve un anuncio. Que no se acaba cuando un cliente tiene la posibilidad de comprar y no compra. Que se acaba cuando el cliente está fidelizado con nuestra marca. Bueno, pues ya, pues eso era el rollo, bla, bla, y ahora os cuento la presentación. La idea, también lo decía John, es el mejor mensaje en el mejor momento y mediante el canal, perfecto. He utilizado un concepto que se llama Acta de Yomne, de Adon Software, que es la compañía con la que nosotros trabajamos, toda la parte de marketing automation. Importante, entre el DMP y el CRM existe una cosa que es el marketing automation. Ese hueco entre la gestión comercial y los DMPs. Podríamos decir que el DMP guarda cookies, el marketing automation es muy genérico, pero podríamos decir que guarda leads y el CRM guarda clientes. Y todos deben estar integrados. Yo veo esa unión entre dos, integrando también la parte de marketing automation. Bueno, la gente de Adon hace referencia a la Adaptative Journey, aunque vamos a hablar de marketing predictivo, porque hace una similitud entre el viaje de un cliente, el journey de un cliente, en este caso Fran y Ana, y las herramientas que utilizamos todos los días para gestionar nuestros viajes a Benidorm. El Waze o Google Maps. Hoy, por ejemplo, veníamos David y yo en el coche y me dice, Paz me dice que está en un atasco en la M40 y que no se puede mover. Hemos entrado en Waze a ver qué pasaba. Y nos hemos enterado. Bueno, nos hemos enterado que había un lío de la leche y no hemos visto si había obras o había un accidente. Esa es la verdad. Pero lo tenemos ahí. Las estamos usando todos los días. Eso es tecnología. Big data, de verdad. Estamos hablando de big data real, que estamos usando todos los días para muchas cosas. Entonces, hacen una similitud entre este viaje del cliente, en el que tiene diferentes puntos de contacto, y en todos ellos deja huella. Esos son eventos offline. Esa es una página web. Estos son áreas de ventas que pueden tener o no relación. Si estamos en un e-commerce, pues no aparecerán por ningún sitio. Pero si estamos en un entorno B2B2C, pues a lo mejor necesitamos un entorno de insane sales, o a lo mejor un entorno sofisticado, necesitamos una acción comercial. Todos esos contactos con alguien que ya conocemos, se pueden automatizar. Para personalizar ese viaje uno a uno, tenemos que ser capaces de entender que cada uno de ellos es distinto, y tenemos que ser capaces de utilizar tecnologías que nos permitan tratar a cada uno como corresponde, en base a la segmentación que nosotros hacemos para poderlos gestionar. Como profesionales del marketing, tenemos la obligación de monitorizar, hacer scoring, medir, establecer relaciones, y aprender de lo que está pasando en nuestro entorno. Si vemos la comparación entre lo que debía de hacer el marketing automation de mañana, de hoy, de mañana, cuando digo mañana, digo mañana, no digo mañana, digo mañana, día 23, y la tecnología de mapping actual. Necesitamos una arquitectura no SQL. ¿Por qué? Porque las arquitecturas SQL no escalan. Entonces, eso es un tema absolutamente crítico. Estamos hablando de información no estructurada, estamos hablando de diferentes fuentes, y estamos hablando de escalabilidad. Necesitamos una arquitectura no SQL. ¿Quién usa arquitectura no SQL? Google, Amazon, la CIA, por ejemplo. Esperemos que no tengamos que saber nada de ella. Vamos a añadir la información que tenemos, más datos agregados de terceros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, agregar cada vez más datos en función de lo que vayamos sabiendo. Saber en qué punto está el viaje. Cuando vas con Waze, te dice, próxima parada, y sabes exactamente dónde estás. Nosotros podemos saber, persona a persona, si tenemos 100.000 personas identificadas, en dónde está dentro de ese proceso de relación con nosotros. Y el saber dónde está nos permite mantener una conversación inteligente con él, en función de quién es y de dónde está. Y por último, aprender. Tenemos que aprender preferencias, mensajes, tiempos, canales, absolutamente todo. Lo podemos hacer a mano, pero no es recomendable. Entre otras cosas, porque es tedioso, pesado, y poco fiable. La idea es que con herramientas de marketing predictivo, vamos a ser capaces de seleccionar el mejor mensaje, en el momento adecuado, en el canal perfecto. ¿Qué cosas podemos hacer? O estamos en condiciones de poder hacer mañana, pasado, dentro de unos días. Segmentación predictiva. Si yo tengo toda esa información, puedo segmentar adecuadamente a mis contactos, a la gente que conozco, para mandarle el mensaje adecuado, en función de su comportamiento y de lo que sé de ellos dentro del CRM. Envíos predictivos. Ahora os pondré un ejemplo de envío predictivo. Scoring predictivo. Formularios predictivos, en función de quién es, le puedo pedir lo que yo quiero saber de él. No cualquier cosa. Y los canales predictivos, puedo conectar y hablar con él en función del canal que él quiere usar para hablar conmigo. O ella. Un ejemplo muy sencillo de envío predictivo. ¿Cómo lo hacemos ahora? Imaginaos, tenemos segmentos y queremos contactar, queremos hacer una campaña de outbound usando email. ¿Cuándo lo mandamos? A las 9 de la mañana, por la tarde. Es el momento adecuado, miramos las campañas anteriores, vale para todo el mundo, lo suponemos. Vamos a hacer un test con el Machine Learning, podemos saber exactamente a qué hora esa persona está en contacto con nuestros activos digitales. Sabemos que ha leído los emails a las 3 de la tarde. Sabemos que abre, que entra en nuestra página a las 3 y 5. Sabemos absolutamente todo en relación a cómo se relaciona con nosotros. Pero no lo sabemos de uno, lo sabemos de cientos de miles. Por lo tanto, usamos las tecnologías de automation para conectar con ellos de forma automatizada, utilizando sistemas de Machine Learning que corren sobre infraestructuras tecnológicas, Big Data. La ventaja, pues tiempo real, automático, continuidad en el aprendizaje y no tenemos que suponer, lo sabemos. Ahora estamos trabajando con suposiciones, de cosas que realmente sabemos. Ahora, si no tenemos la capacidad de analizarlo, no lo sabemos, tenemos que suponerlo. Bueno, y los beneficios del marketing predictivo, disculpad porque se ha saltado. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir? El ciclo de venta es más rápido, mayores índices de conversión, mejores relaciones con clientes, bla, bla, bla. Eso lo ponéis vosotros porque cada casa es un mundo. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Gracias.